saludos amigos bueno vamos a continuar aquí con él lo que llamado manual sobre el banco de trabajo curvas y bueno que la segunda parte en el vídeo anterior la parte anterior estábamos presentando la parte de alineación y les decía que esa alineación se hacía según el plano que el plano de edición vamos a llamarlo así está bien entonces cada vez que uno cambia el punto de vista entonces tiene un plano distinto en un plano de visión distinta que por ejemplo voy a hacer aquí un ejemplo digamos que estoy aquí así con esto y voy a alinear piense piense en esta parte de acá voy a alinear este punto con este punto y con este punto bueno que hay un problema no me deja seleccionar la línea de selección esto es acá yo le digo con la letra p que los alinean y aquí eso está alineado según este plano pero cuando nos cambiamos de cambiamos el punto de vista vamos a ver si logramos a que aquí se ve cuando cambiamos el punto de vista nos damos cuenta que eso no está no tiene una alineación espacial no sino solamente en el plano en que lo teníamos entonces cuál es la conclusión aquí en este momento bueno que es importante bien importante saber en qué plano estamos moviendo los puntos porque tenemos la libertad de que si no tenemos un plan notable bueno vamos a moverlo según ese plano que para repetirlo si va a ser bien improbable pues si lo hacemos así a mano alzada menos que tengamos otra otra guía bueno yo voy a dejar esta parte hasta aquí si la parte de alineación este bueno vamos a ahora a lo que a una de las de las de las opciones que me había saltado que es la de la t para establecer tangente y lo de restringir los nodos a unos puntos con la s está bien este bueno vamos a ocultar esto entonces aquí nos salimos de esta de la edición de este conjunto con escape voy a ocultarlo y voy a presentar aquí el cubo vamos a ocultar este y vamos a presentar aquí el cubo de acá entonces ahí lo tenemos y ahora lo tenemos y ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a utilizar esta misma herramienta de construcción de bispline pero seleccionando primero los puntos y los vértices voy a seleccionar este vértice digamos este vértice cualquiera está bueno este vértice y este vértice ok ahí está y ahora le doy al icono de la herramienta y tengo entonces ahí mi bispline y si se dan cuenta vamos a ocultar esto aquí los nodos están en blanco ¿qué significa esto? bueno lo que ya le dije bueno de esta manera el banco nos informa de que esos puntos estén fijos están fijos a los vértices del en este caso los vértices de este cubo la única forma de que estos estos nodos se muevan es que yo modifique el cubo y entonces de manera paramétrica se van a modificar las posiciones de los de los nodos ok ahora yo voy a utilizar algo que ya comenté que es la parte esta de seleccionar y de seleccionar y de deseleccionar todos los objetos de acá entonces recordamos si yo le doy shift ya entonces selecciono le doy una vez y lo deselecciono y después lo selecciono todo tenía este punto seleccionado una vez que tengo esto ya seleccionado entonces le voy a dar a la S la S lo que hace es que fija un punto a restringe pues los puntos o las líneas de estas guías a algunas geometrías que seleccionemos ahorita piense que esto estaba en blanco indicando que estaban fijos cuando le de S aquí está ahora está en negro y ahora se está indicando con eso que bueno que tenemos libertad para mover esos nodos de ahí ok ahora que vamos a hacer bueno vamos ya ya tenemos esto casi listo creo ok vamos a utilizar aquí la parte esta de tangencia que de otra manera como les comentaba en el video anterior puede causar alguna alguna confusión entonces aquí es importante dos cosas el punto de vista que tengamos de nuestro de nuestro spline y el plano que va a ser la normal a esa dirección está bien entonces aquí vamos a hacer lo siguiente yo voy a hacer la tangencia entonces yo voy a seleccionar puedo seleccionar rectas estas líneas guía o puedo seleccionar los puntos y entonces qué es lo que va a causar si yo le doy a la letra T va a causar la tangencia según la dirección del punto de vista entonces aquí tenemos un plano este plano de la pantalla y el normal a ese es el punto de vista pero para hacerlo más simple yo me voy aquí al plano este de planta plano XY y ahora voy a seleccionar un punto cualquiera voy a otra vez a mostrar fíjense cómo está la guía allí el vispline y intenten recordar eso entonces me vengo para acá otra vez y voy a seleccionar aquí selecciono esto y le... ah, pero lo moví antes de tiempo pero bueno, vamos a... vamos a hacer una cosa ok, voy a seleccionarlo allí antes de eso, mire, fíjense cómo está voy a seleccionarlo pero desde planta para que la dirección sea el eje Z entonces le doy acá y ahora le doy a la T y ahora allí si nos guiamos por el aspecto que ha tomado tal vez pudiéramos pensar que aquí hay una angulosidad pero lo que está estableciendo la herramienta en este momento es una tangencia de acuerdo a la dirección del punto de vista que en este caso es la dirección del eje Z entonces, si yo giro esto, fíjense cómo la curva se ha hecho tangente al eje Z en este caso fíjense que esta arista es perpendicular, es paralela al eje Z y por eso queda de esta manera fíjense que no hay angulosidad, sigue siendo una curva suave está bien, pero desde la perspectiva pudiera causar esa impresión ¿qué más? bueno, yo pudiera también voy a mantener esto de acá y ahora vamos a ocultar este un momento y voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte vamos a mostrar cómo se ve esto fíjense cómo se ve la curva vamos a intentar recordar pero el efecto, a lo mejor no hace falta ni siquiera recordarlo me ubico acá, selecciono esto de aquí y le digo, otra vez, la tangencia ¿está? y otra vez ¿qué parece aquí? aquí parece que hay un ángulo recto entre esto y esto y que claro, desde ese punto de vista realmente está así pero cuando cambio el punto de vista fíjense lo que pasa ¿está bien? la recta que acabo de seleccionar para que quede tangente está ahora tangente al eje Z ¿está bien? no aquí está aquí está y ahora vamos a ver si lo logró aquí está el punto ¿dónde está? me perdí ahora ¡ja! voy a tener que hacer otra porque ahora no sé cuál fue el que seleccioné lo que sí es que esta, la tangencia sucedió vamos a ver aquí si lo veo aquí está desde este punto de vista vamos a verlo desde acá entonces esta fue sin lugar a dudas la que obligué a que fuera tangente ¿está? piense que existe el eje Z y esta fue la arista la línea de de guía la línea de guía que seleccioné para que fuera tangente entonces la hace paralela ¿ok? entonces bueno ¿por qué lo estoy haciendo desde aquí? bueno porque es más cómodo ¿sí? volver al mismo plano yo pudiera hacer esto desde otra parte ¿está bien? y obligar por ejemplo a obligar la tangencia desde acá pero entonces la interpretación va a ser más difícil porque fíjense cómo está orientado esto y la normal a este plano que está bien raro va a ser para acá cuando selecciono aquí y le digo la T de tangencia va a causar eso y en este punto la tangente va a ser como le estoy diciendo perpendicular la tangente va a ser perpendicular al plano vamos a ver si si se logra por acá esto tal vez ¿sí? tal vez si uno se puede convencer de que si es así bueno a ver ¿qué más hay por acá? ¿qué de lo que con esto ya terminamos? ya hemos movido sobre el eje Z ya tenemos todo cubierto entonces yo voy a dejar esto hasta acá en el siguiente video voy a cubrir esta parte ¿sí? voy a decir cómo se hace de la manera básica y después cómo evitar algunos inconvenientes que se pueden presentar entonces si esto les ha gustado ya saben la invitación que les hago siempre es que se suscriban al canal a que compartan a que le den pulgar arriba y a que le den a la campanita para que YouTube les avise entonces esto es todo saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego ¡Gracias!